Algo muy grande se aproxima Dorado Promotions presenta Domingo 14 de Agosto 4 PM Inchicharro El Dorado Pantanal Un evento jamás antes visto en Nayarit Los 50 caballos más espectaculares de Jalisco Michoacán Sinaloa Colima Y Nayarit Se enfrentarán en el primer Campeonato Nacional de Caballos Bailadores Entrando en acción las categorías Españoles Frisones Iberos Y Aztecas Avalado por la Asociación Nacional de Caballos Bailadores de México Evento con jueces aprobados Se repartirán más de 100 mil pesos en las cuatro categorías a los tres primeros lugares También al caballo con más puntajes se entregará La Copa Joan Sebastián Soy como quiero ser Ser amigo de todos Entregada por Federico Figueroa A mi chica le gusta bailar A mi chica le gusta bailar sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre Sangoloteadito Y para el ambiente pura tuba y tambora La juvenil banda 105 La juvenil clave 6 La más guapa Banda La Taberna Aguanta la bala Llega desde Guadalajara a Jalisco con todos sus éxitos La inolvidable banda Agua de la llave Esta vez Esta vez es la última vez Que te canto y te nombro esta vez Si puro exitazo viene soltar La inolvidable banda Agua de la llave No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina La inolvidable Agua de la llave Te juro que eres el amor De mis amores Reventa limitada 120 En restauran Los Compadres en San Cayetano Tecate, Six en Pantanal Y Carnes Selectas de Nayarit Domingo 14 de Agosto 4 PM Y en Socharro El Dorado Pantanal ¡No te lo puedes perder!